Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Juan, ¿cómo puedes compararme con tu marido? No necesito a otras personas si te tengo a ti. ¿Hablas como si no amaras a Eag? Sí, no lo amo. ¿Por qué te casaste con él entonces? Una vez me dijiste que debería dedicarme a algo que me gustara. Si te gusta Eag, te metes en él. Porque me gustas, por eso me pongo en todo lo que te gusta, dijo Juan viva y comenzó a frotarse la frente como si tuviera dolor de cabeza. Me quedé helada cuando escuché la explicación. Tonta, no quiero hablar de esto. ¿Te casaste con él por mi culpa? Fue una razón tonta. No quiero hablar de eso. Estamos hablando de ello. Y no dejaré que huyas. Miré a mi amiga seriamente. Esta era la primera vez en 13 años que me convertí en la misma plen que obligaba a Juan viva para conseguir lo que quería. ¿Cómo me involucré en este matrimonio? Si lo digo, me regañarás. Juan viva se mordió el labio. Parecía molesta y en algún momento parecía estar a punto de llorar. Ella no podía escapar de mi curiosidad ahora. Fue tan tonto. Tienes que explicarlo ahora. Juan viva parecía incómoda, pero vio mi cara seria y empezó a hablar. Me casé con Eag porque deseaba que en algún momento te llegara la noticia. Si te enterabas, quizás fueras a la boda y te vería. Juan viva. Me levanté con rabia. Pensé que podía controlarme, pero me perdí cuando escuché esa explicación. Solo para hacerme ir a su boda. Siempre dices mi nombre cuando estás enojada conmigo. Juan viva cerró los ojos y se purgó el labio como un bebé. ¿Estás loca? ¿Te casaste solo porque esperabas que pudiera ir a tu boda? Fue una locura. Te lo dije. La doctora inteligente y confiada había regresado como Juan viva. La pequeña niña que estaba sentada en silencio y evitaba mi contacto visual. Por eso no quiero hablar de eso. ¿Estás loca? Realmente estás loca. Me agarré del pelo como si me estuviera volviendo loca. Si no me habías visto durante 13 años, eso significaba que nadie podía encontrarme. Y no tenía forma de contactarme. ¿Por qué pensaste que la noticia me llegaría? Si tan solo hubieras estado cuidando de mí, habrías oído algo, pero no lo hiciste. Ahora Juan viva me miró con tristeza. Eso significaba que nunca te preocupaste por mí en absoluto. Ahora era yo quien se sentía como una perdedora. La pequeña niña ahora estaba molesta. Ella me miró con locura. Tuve que mirar hacia otro lado. No quería saber nada de ti. Se lo dije con franqueza. Y eso le enojó aún más. Así que solo yo estaba esperando por ti. Juan viva se levantó y caminó inmediatamente al segundo piso. La miré y suspiré. ¿Cómo era que terminamos así? Solo estábamos hablando amablemente. No quería saber nada porque extrañarte era una tortura. No tenías idea de cuánto me dolió. Ahora Juan viva y yo habíamos vuelto al modo completo de amigas. Tuvimos momentos buenos y malos. La noche anterior dormí en el sofá porque entonces era incómodo compartir cama con ella. Salió temprano en la mañana hacia su turno. Sin despedirse. Genial. Mi mejor amiga. No tenía nada que hacer. Y me sentía mal por estar viviendo con ella. Y no tenía dinero. Me sentía inútil. Necesitaba ganar algo de dinero. Era buena tocando la guitarra y el piano. Pero no podía cargar el piano. Así que elegí tocar la guitarra. Saqué mi vieja guitarra para una actuación callejera. Pero dejé una nota en una nevera para decirle a Juan viva dónde encontrarme. Pero el viejo alburotador estaba aquí frente al condominio. Nunca te rindes. Eag me sonrió. Parecía que no había dormido en toda la noche. Debió ser por culpa mía y de Juan viva. Tampoco dormí mucho porque peleé con ella. ¿Cómo estás? Te ves. Aterradora. Salí del condominio y sí. Él me siguió como un cachorro. No, no da miedo. Solo estoy preocupada por ti. Juan nunca se enoja conmigo. En realidad, nunca mostró ninguna emoción. Pero ayer era diferente. Parecía viva y muy aterradora. Hablas como si hubieras sido un robot cuando te casaste con ella. No hay diferencia. Ya no existía en su mundo. Miré al ex marido de mi amiga y sentí pena por él. Este hombre no tenía idea de que Juan se casó con él solo porque quería ver a su vieja amiga. Fue una razón tan tonta. Me dolió pensar en eso. ¿Qué diablos estaba pensando? Creo que deberías olvidarte de ella. ¿Todavía estás enojada conmigo por engañarla? Te dije que no lo siento. No, no se trataba de eso. Simplemente sentí pena por ti, pero no sabía qué decir. Debe haber alguien más que te convenga más que Juan. Solo la amo a ella. Cometí un error, pero no amé a esa mujer. Debió estar preocupada de que lo regañara nuevamente. Y simplemente cambió de tema. ¿A dónde vas con esa guitarra? Estoy aburrida en casa. Estoy pensando en un espectáculo callejero. No tengo dinero. ¿Qué es un espectáculo callejero? Tocaré en la calle y pediré dinero. ¿Nunca has visto uno? ¿O en serio? ¿Puede siquiera hacer algo así? Me miró sorprendido. Juan me dijo que eras buena en todo tipo de instrumentos musicales. Especialmente el piano. Si pudiera llevarme mi piano, lo haría. Pero no puedo. Así que llevo algo que pueda llevar. Tengo que irme. Intenté alejarme de él, pero aún así me siguió. En realidad, puedes tocar el piano al aire libre. Y también puedes ganar dinero. ¿Estás interesado? ¿Eres bueno tocando el piano? Sí, más o menos. Puedo darte un trabajo. Tal vez me mires diferente y me ayudes a mí y a Juan.